Espectacular festejo del Día del Químico en Florencio Varela. El Sindicato de Industrias Químicas, Petroquímicas y Explosivos de Florencio Varela realizó, como todos los años, una gran fiesta para todos sus afiliados y los familiares de ellos. Quienes conducen al sindicato tienen una meta muy clara, proteger a sus trabajadores, luchar por ellos, acompañarlos en los justos reclamos y fortalecer la célula madre de toda sociedad que es la familia. Es por eso que este sindicato crece a grandes proporciones año a año. Todos se conocen, saben las dificultades del otro, acompañan en las contingencias, no se achican ante los problemas, no defienden injusticias. En diálogo con Miguel Souto, secretario gremial, nos dijo Nosotros estamos del lado del trabajador, del trabajador que hace las cosas bien, que apuesta al futuro, que cuida a la empresa, porque si dañamos las empresas nos quedamos sin fuente de trabajo, eso no lo queremos, jamás vamos a avalar injusticias ni mentiras, luchamos si hay despidos ilegales, peleamos para que le den a nuestros afiliados las categorías que corresponden, los cuidamos, así hacemos las cosas. Acá no hay nada raro, somos lo que ven delante de sus ojos. Nuestra prioridad es la familia. Podríamos hacer un asado con los compañeros, pero nosotros queremos que las familias estén presentes, nuestras esposas, los chicos, porque somos eso, una gran familia. Nos ocupamos de nuestros afiliados, les brindamos lugares para veranear, pileta en época de vacaciones, camping. Luego en febrero se le dan a los chicos los útiles escolares, en junio las camperas. Sorteamos regalos para el Día de la Madre, trabajamos codo a codo para que nuestros afiliados estén bien. Acá estamos y nunca los vamos a dejar solos. Y coronamos cada año con esta gran fiesta por nuestro día, el Día del Químico. Las instalaciones del restaurante se colmaron. Risas, abrazos, charlas. Todo era compartido, mientras disfrutaban de ricos platos que cada comensal elegía a su gusto. Luego llegaron los reconocimientos a los delegados de más de 50 empresas presentes. Para sortear entre los afiliados había decenas de televisores, hornos eléctricos, planchas, secarropas, heladeras, ollas, grill, microondas, tostadoras, cafeteras, licuadoras y tres motos. Para culminar la velada, dos grupos musicales animaron el festejo. Lo principal para destacar, que dialogando con varios de los presentes, todos marcaron lo mismo. Sabemos que no estamos solos. Nos decían diferentes empleados de distintas empresas que estaban allí en el lugar. Todos remarcaron lo mismo. Decían, sabemos que no estamos solos, que el sindicato de químicos de Varela nos respalda, que se juega por sus afiliados. Para ellos primero estamos los trabajadores, así seguiremos. Y cada día seremos más, porque esto se nota, se sabe. Los químicos sabemos que en Varela está nuestro sindicato, un sindicato de primera. Estamos acá festejando este día. Estamos con Miguel Soto, el secretario de Oñal, de este hermoso grupo de gente que lo que sabe es apostar al trabajo. ¿Cómo está la casa? Bueno, buenas noches. Hoy estamos acá festejando el día 15, el día nuestro, el 24 de septiembre, o todos los años, el quinto año que estamos festejando hoy acá en Humberto. Bueno, dándole esto que se merecen los trabajadores, ¿no? Festejando acá, un tiempo como todos los años, con delegados, con todas las empresas. Estamos con 40 empresas, hoy estábamos festejando acá. Y a la gente le gusta esto. A ver, nosotros lo que dijimos es que en vez de festejarlo en un cambio, con todos los muchachos como lo hacemos antes, dijimos no. Vamos a involucrar a la familia. Involucramos a la familia que también, que el compañero venga con su mujer, los chicos jugando, los compañeros jugando, comiendo, tomando algo, participando en los sorteos. Eso es lo que tenemos que decir hoy. Por eso decidimos que hoy acá estar acá todos reunidos, con los delegados, ¿no? Bueno, el dedicato en el mes de febrero, hacemos la entrega de los útiles escolares. En junio le damos las camperas para los chicos de los afiliados. Regalo el Día del Niño, sorteo para el Día de la Madre, la canasta navideña a fin de año. Hacemos sorteos para las vacaciones, Córdoba y Mar del Plata. Y bueno, la fiesta es el 24 de diciembre, como hoy estamos a estar festejando. Hola, soy José Luis Oquena, de la empresa web de Perú. Acá lo pueden apreciar ustedes, la cámara, que se convierte en el 100% de nosotros. Es una fiesta familiar. Gracias a San Diego, hace cinco años, a los vecinos que se hemos reclutado, pero es un trato muy químico de Ciencio Varela. Y bueno, es un trato, gracias a San Diego, gracias a San Diego. Se dedica más mucho a cuidar a la familia, da mucho respaldo a la familia. Y me dedica a mi hija, y me dedica a mi hija, a qué tipo de carca, de todo lo que tiene que ver con la familia. Me da algo, bueno, mi casa particular, como todo dice, todos los sentados son iguales, es la primera vez que voy a visitar, a los caracos, a la 5% y me da esa confianza, me da esa confianza, me da esa familia, no es solo el trabajo, sino lo personal, siempre y era la familia, de todo. La verdad es que me lo disfrutó, por eso yo quiero visitar una empresa, ahí en la plataforma, que fue la que se está grabando. La verdad es que me lo disfrutó, me ha sido grabando, aquí en la otra fábrica, adentro, y me ha ido con mucha gente, con una amistad de asesoría, y yo pensé que me está visitando un niño, que depende de varios lugares, y uno no es su vida. Y bueno, y hoy, ando ya en los socios, y yo creo que es un gran abrazo. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!